No era mi intención hablar de amor Pero ya ves, me ha traicionado el corazón Y es que estando tú por medio de que pueda hablar Eres mi única razón Amor, amor, amor Es una palabra tan sencilla de decir Y tan difícil de sentir Todo el mundo ha dicho yo te quiero alguna vez Te ha regalado alguna flor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Solo amor Nunca supe hacer poemas Solo sé cantar Y a mí me gusta esta canción Es poquita cosa, es ingenua, es para ti Es una simple canción Amor, amor, amor 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 Gracias por ver el video.